Bueno amigos, todo llega a su final y ha llegado el momento de nosotros decirle adiós a este equipo Es un equipo que yo conseguí para los videos en el canal, no me lo voy a quedar Es posible que lo traigamos más adelante al canal Pero por ahora lo que quiero hacer antes de despedirme de este equipo Es mostrarles a ustedes que protector es el favorito mío para este equipo Yo en lo personal, a mi no me gustan los protectores gruesos Me gustan delgados y me gustan transparentes para poder apreciar lo que es la belleza del teléfono Así que les muestro rápidamente cuál es ese protector Bueno aquí lo tenemos, es el protector de la marca Nilkin, extremadamente delgado Tiene algo aquí en los bordes que realmente te da mucho más agarre cuando sujetas el teléfono Y tiene el grueso suficiente para proteger lo que es la cámara y proteger lo que es la pantalla Pero sin agregarle grueso a tu teléfono Y siendo transparente lo cual te va a permitir poder apreciar la belleza de tu teléfono Vamos a ponerse entonces al iPhone para ver cómo se ve Bueno entonces muy fácil esto simplemente pues deslizar el teléfono adentro del protector Y como ustedes se dan cuenta mantienes ese perfil delgado que te ofrece este equipo muy bonito de Apple Pero todavía se le observa ahí algo No mucho pero algo de protección a lo que es la cámara Esta parte de aquí es de un material que te da mucho agarre Mucho agarre cuando vas a sujetar el teléfono Definitivamente pues excelente opción Tienes acceso aquí a lo que es el botón de encendido y apagado Acceso a tus puertos en la parte de abajo Y del otro lado acceso al botón de volumen hacia arriba y hacia abajo Y abertura para poder accesar al botón de silenciar lo que son las notificaciones Como te digo en la parte trasera acceso a lo que son las cámaras Todavía tiene algo de protección no mucho Y ahí puedes observar más o menos qué tipo de protección tienes en lo que es la pantalla A mí lo personal me gusta mucho este protector La razón es simplemente porque si tienes un teléfono bonito ¿Por qué no usar un protector transparente para poder mostrar y apreciar la belleza de tu teléfono? Lo otro es que sea delgado para que quieras algo demasiado grueso Ahora por supuesto este no es el protector Si tú estás buscando la mejor protección en contra de caídas Este más que nada es un protector para personas que son cuidadosas Que no están expuestas a accidentes o cosas de ese tipo debido a su trabajo O a las actividades que hacen Quieren mantener un perfil delgado Y quieren un protector transparente para poder apreciar aquí lo que es el diseño de tu teléfono Así que ahí lo tienes La marca es Nilkin Yo les voy a dejar un link en la descripción del video para que lo puedas comprar Bueno amigos entonces es todo por ahora Es posible que consigamos el iPhone 11 Y no queríamos dejar pasar esta oportunidad sin antes compartirla a ustedes Cuál es mi protector de excelencia favorito Para lo que es este teléfono iPhone 11 Pro Max Mantienes un perfil delgado El teléfono está protegido y transparente para poder verlo Así que felicidades a todos aquellos que tienen este equipo Nuevamente chécate y analiza este protector a ver si te interesa Y nos veremos más tarde más adelante con más videos en el canal Chau chau